Gustavo Adolfo Becker, breve antología, verso, prosa y crítica. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilatan las sombras. Esto no rima. Te vi un punto y flotando ante mis ojos la imagen de tus ojos se quedó como la mancha oscura orlanda en fuego que flota y ciega si se mira al sol. Esto no rima. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho ¿Quién se sentará? Esto no rima. No dormía, vagada en ese limbo en que cambian de forma los objetos, misteriosos espacios que separan la visibla del sueño. Esto no rima. Antes piensa y luego habla y después de haber hablado vuelve a pensar lo que has dicho y verás si es bueno o malo. Esto no rima. 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 Esto no rima.